Hola que tal, mi nombre es Juan Antonio, responsable de los propuestos Mesa. Nada, comentarles a todos e invitarles que pasen por nuestras instalaciones a descubrir el fabuloso nuevo Kia Sportage. Ya lo tenemos aquí, en Vinicia, como pueden ver, toda una novedad en el sector. Es sinceramente espectacular las cosas como son, hay mucha, mucha gana de probarlo, de verlo. Entonces bueno, invitarles a todos, este concretamente es un modelo Active, un motor 1500 gasolina, 150 caballos, un acabado medio en la gama, hay todavía un poco más acabado, más amplio de gama y también un acabado más sencillo. Pero este, bueno, este creemos que va a ser un poco el que, es la idea de las ventas aquí en Canarias. Nada, invitarles para que vengan, lo prueben, lo sientan, lo conozcan, lo descubran, sinceramente no tiene nada que ver con el anterior. Es un cambio totalmente radical en el modelo y nada, invitarles a que lo descubran. También queremos comentarles que justamente esta semana anterior nos ha llegado en Vinicia también el modelo book insignia de la marca, que es el Kia EV6, modelo 100% eléctrico, con el que la marca pues quiere dar un cambio al sector y quiere un poco pues dar un cambio más tecnológico, más futurista, lo que es a la marca. Como podemos ver, pues las líneas son líneas muy rectas, muy futuristas, es verdad que con él pues ya la marca pues lidera un cambio, un cambio en todo lo que es el segmento y en toda la marca. Este completamente estamos hablando de un modelo de 68 kilovatios, equivalente a unos 220 caballos, ¿vale? Es un acabado pues también I, que viene siendo un acabado medio, lo mismo que con el Sportage, se tiene un acabado todavía superior, con más caballaje, con más potencia. Y novedades de este modelo básicamente pues es su carga ultra rápida, su autonomía, que estamos hablando de unos 400 kilómetros de media, estamos hablando de un vehículo eléctrico que no tiene nada que ver con lo que hasta ahora habían en mercado, son ya baterías especiales, baterías de altísima generación, en fin, vengan, descubranlo, no les va a defraudar. Sinceramente con estos dos coches que tenemos aquí, pues la marca, la marca Guía y Autorepuestos Mesa pues quiere dar un paso al frente y un cambio. Sinceramente pues les invitamos a que descubran el nuevo camino que toma la marca Guía y sobre todo pues nosotros Autorepuestos Mesa quiere estar a la altura de la marca y quiere un poco pues enseñarles e invitarles a todos los que nos descubran con nuestras mejores condiciones y mejores precios. Buen día.